saludos amigos les habla eric y aquí les traigo un nuevo vídeo 15 cosas que no sabías hace un momento sabías que el vaticano posee la cantidad de dinero suficiente para acabar con la pobreza mundial dos veces vaticano mueren de amor sabías que los caballitos de mar eligen una pareja durante toda su vida cuando ésta muere permanecen solos por un tiempo y mueren también sabías que los humanos y los delfines son la única especie que practican sexo por placer las semillas de la manzana contienen cianuro sabías que comerte 40 o 50 podrían matarte sabías que un koala puede vivir toda su vida sin tomar una gota de agua y los camellos tomás alba edison el inventor de la bombilla eléctrica sabías que le tenía la oscuridad sabías que los escorpiones son los únicos que se suicidan los hacen una vez que no pueden escapar de una situación de peligro muy rara vez lo mata otro animal siempre son ellos los que terminan con su vida sabías que los ojos de un hámster pueden caerse si lo cuelgas con la cabeza para abajo cuidado con colgar a su hámter ok si estornudas tu corazón se detiene un milisegundo sabías que si aguantas un estornudo se te podría romper una costilla desgarrar la carótida o sufrir daños cerebrales sabías que los peces pequeños no se aburren en las peceras porque su memoria solo dura dos minutos y es como que si volvieran a nacer sabías que una persona morirá más rápido por no dormir que por no comer el hombre solo puede aguantar 10 días sin sueño y puede estar varias semanas sin comer la importancia de dormir sabías que el león el animal de mayor actividad sexual del mundo puede copular con la misma hembra 100 veces al día y sin viagra que las palmeras sabías que las primeras palmeras crecieron en el polo norte cuando un niño termina la educación primaria ha visto en su corta vida ocho mil asesinatos y diez mil actos de violencia en la televisión menos televisión para esas criaturas alex mitchell un albañil de 50 años de edad de kingsling inglaterra literalmente se murió de risa mientras miraba un episodio de las series de guis después de 25 minutos de risa continua mitchell finalmente se derrumbó en el sofá y murió esto es increíble muerto de risa se le se le llama esa y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy recuerda darle like y suscribirte a mi canal para seguir subiendo nuevos contenidos hasta la próxima chao chao e